Bien, vamos a hablar ahora acerca de lo que es la línea de pies y piernas. Ustedes saben que ya se viene el verano, empezamos el verano y definitivamente pues en el verano tenemos que lucir unos piecitos súper lindos, ¿no? Lo ideal es lucir unos pies súper lindos ahora en el verano y qué mejor que hacerlo con los productos de Yuz que son tan maravillosos. Así que comparte, comparte, comparte por favor a todas tus clientas para que ellas también puedan conocer acerca de esta línea de pies y piernas que nosotros tenemos. ¿No? Quien te habla es Ruth Pavia, directora ejecutiva de la compañía Swiss Yuz y yo pertenezco a la región Saint Gallen. Ya tengo ocho años en este negocio, maravilloso negocio realmente que me da muchísimas satisfacciones y nuestro trabajo es súper sencillo, hacer estos encuentros de bienestar, ¿no? Para toda la familia. Yo quiero empezar contándote un poquito acerca de nuestra compañía. Nuestra compañía fundada por Ulrich Justrich en 1930 es pionera en terapias cervales. Además, nosotros ya tenemos 90 años de historia y nuestra central continúa ubicada en una pequeña aldea en Walsenhausen enclavada en los Alpes suizos. Así que tenemos una extraordinaria compañía. Ahora, nuestra empresa Yuz posee dos plantas de última generación en el mundo. Una en General Rodríguez, Argentina y la otra en Suiza. Y nosotros actualmente estamos liderados por la tercera generación de la familia Justrich. Además, nos encontramos presentes en 35 países alrededor del mundo. Definitivamente, nuestros productos tienen una innovación y desarrollo maravillosa y también el enfoque galénico, ya que nuestros productos están especialmente desarrollados en Suiza por un equipo de investigación y desarrollo formado por maestros galénicos, que son los especialistas en formulaciones naturales, ¿no? Hola, Tania, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas a todas las chicas que estén en el Facebook. Gracias, sigan compartiendo. Gracias por entrar a este Encuentro de Bienestar de Pies y Piernas. Además, nuestros productos son naturales, puros, seguros y efectivos, ya que el origen y el cultivo de todos nuestros productos son los factores clave en la elección de nuestros ingredientes. Y cada ingrediente es sometido a una prueba de identidad y pureza, ¿para qué? Sobre todo para garantizar su calidad. Pues yo te cuento también que nosotros hemos sido galardonados el 2019-2020 como marca suiza del año, ¿no? En las categorías de calidad y confianza para los clientes. Nada más y nada menos que por el Instituto Suizo de Pruebas de Calidad. Así es que imagínate ese galardón que nos han otorgado, esos dos galardones que nos han otorgado definitivamente para nosotros, pues, es maravilloso porque ahí ya nos da la seguridad de nuestros productos y sobre todo para nuestros clientes. Bien, yo quiero comentarte también que a lo largo de este Encuentro de Bienestar tú vas a ver lo simple y sencillo que es hacer nuestro trabajo en Just. Así es que si te interesa conocer más sobre nuestra actividad, nosotros tenemos presentaciones de negocio martes, viernes, ¿no? Y si tú en algún momento deseas que te hagamos una presentación de negocio personalizada para ti y para un grupo de personas interesadas, lo único que necesitas hacer es contactarte conmigo para yo poder apoyarte en esa presentación de negocio. Bien, estos son algunos de los temas que nosotros tenemos de introducción a la aromaterapia, cuidado del movimiento, amor en pareja, cuidado de pies y piernas, spa en tu hogar, cuidado del rostro, una vida sin estrés, entre otros. De hecho, ahora a la una tengo uno de aromaterapia, introducción a la aromaterapia. Así es que si tú quieres ingresar a ese Encuentro de Bienestar de Introducción a la Aromaterapia, el link es el mismo al que has ingresado el día de hoy. Bien, y contarte también un poquito acerca de los aceites esenciales que vienen a ser el alma de la planta. Ahora, fíjate, una gota de aceite esencial contiene una tremenda carga de energía vegetal, ¿no? Ya que los aceites esenciales contienen las vitaminas, los antibióticos, los antibacteriales que necesitamos para inmunizar nuestro sistema. Además, ayuda a promover la salud, el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. ¿Cómo se aplican? A través de la piel, a través del sistema respiratorio, al hacer la aromaterapia. Y es por esos dos medios por los cuales se absorben los aceites esenciales. Nosotros respiramos en promedio 17,280 veces al día. Así es que imagínate todas las oportunidades que tenemos para hacer aromaterapia. Y además, los aceites esenciales provienen de las hojas, tallos, flores y raíces de la planta. Por eso es que decimos que los aceites esenciales son el alma de una planta. Y además, los aceites esenciales son la base de todos nuestros productos yur. Yo quiero presentarte acá a René Maurice Gattefoss. Él es el fundador de la aromaterapia, ¿no? Él es un perfumista francés que en 1928, mientras él trabajaba en su laboratorio, se quemó y ante la desesperación y el dolor que sintió, introdujo su mano en el líquido más cercano que tenía. ¿Cuál fue su sorpresa? Que el dolor inmediatamente se dio y la mano no se le apoyó. Ese líquido era el aceite esencial de la mano. Y hoy en día, ese aceite esencial es el más utilizado a nivel mundial por su versatilidad de beneficios. Así es que imagínate, es el más utilizado en la cosmética, en la dermocosmética y en la aromaterapia. Es un aceite que no puede faltar en tu hogar. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el tratamiento de pies y piernas. Y acá tienes algunos de los productos que nosotros podríamos utilizar para optimizar un tratamiento o hacer tu spa en casa. Porque no necesariamente tenemos que irnos a la periculista para que nos haga un spa, ¿no? En pies. Así es que podemos hacerlo en casa. Y yo te quiero contar un poquito acerca de nuestros pies. Tienen una compleja estructura, ¿no? Que le da el equilibrio y definitivamente nos ayuda con los cimientos de nuestro cuerpo. Pero también es la zona más maltratada de nuestro cuerpo. Nuestros pies están compuestos por 26 huesos, 33 articulaciones y 100 músculos. Imagínate. Y soportan todo el peso de nuestro cuerpo. Sin embargo, a nuestros pobres piesesitos los maltratamos y no les damos muchas veces el cuidado que ellos necesitan, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes que podemos presentar o los problemas más frecuentes que se presentan en nuestros piesesitos? Definitivamente la resequedad y los talones agrietados. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas veces, cuando sobre todo en verano, ¿no? Tú ves unas sandalias súper lindas que te llaman la atención y al toque ves unos talones recontra súper agrietados que realmente le quitan todo el glamour a esas sandalias preciosas, ¿no? O si no, los callitos, los famosos callos. O también la sudoración excesiva y el mal olor. Y esto es producto de los sintéticos que son actualmente los zapatos, ¿no? O las ampollas en los pies cuando hay mucha fricción por los zapatos apretados. O también podemos tener el problema de las uñas encarnadas, ¿no? O algo súper común es el hongo en las uñas. Es realmente muy común hoy en día, ¿no? Y el famoso pie de atleta. Sin contar los dolorcitos en los pies que muchas veces se producen porque estamos todo el día paradas, tenemos un trabajo de estar todo el día en actividad o paradas, o mucho tiempo también sentadas. Y ahí también tenemos las piernas cansadas. Y también tenemos el problema de pie diabético, ¿no? Entonces, para todo esto que yo les he mencionado, nosotros tenemos unos productos maravillosos. Bien, y yo te puedo contar que tenemos cinco pasos básicos para poder tratar nuestros pies y piernas. El primero es higienizar, desinfectar y ablandar los callos y las durezas, ¿no? Entonces, para eso, nosotros necesitamos retirar la piel muerta y recuperar la capacidad de absorción de la piel. ¿Cómo vamos a hacer esto? Este es en el segundo paso. El tercer paso es hidratar y suavizar la piel. El cuarto paso, deodorizar, prevenir el pie de atleta y los hongos en las uñas. El quinto paso, refrescar y activar la circulación de las piernas cansadas. Y para eso, te comento que Juice tiene una maravillosa línea, que es la línea Pedibal, Pediscrap, Pedibat, Pedicrim, Pedibon y nuestro maravilloso spray de Titri. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar higienizando. Y para higienizar, vamos a utilizar el Pedibat. Pues yo te comento que con el Pedibat tiene agentes bactericidas entre sus aceites esenciales. Ayuda a ablandar los callos y las durezas, facilita la exfoliación y reconforta y relaja los pies cansados y doloridos. Y es un placer único para los pies. Además, el Pedibat es una delicada mezcla de aceites esenciales y extractos naturales de enebro, pino, romero, amamelis, un gran desinflamante. La malva, que también es un desinflamante maravilloso, entre muchos otros. Que en conjunto van a ayudar a aliviar, a relajar y a reconfortar los pies de una manera única. Acuérdate que el romero también es un gran diurético, ¿no? El enebro, perdón, es un gran diurético. Y definitivamente estos productos son productos maravillosos para ayudar a higienizar nuestros pies y piernas. Entonces, tips. Te voy a regalar algunos tips. Acá puedes agregar algunas gotitas de algún aceite esencial según tu deseo o necesidad. Por ejemplo, puedes agregar la menta, si es que tú quieres refrescar los pies y las piernas. Puedes utilizar el aceite de manzanilla para desinflamar. Puedes utilizar el aceite esencial de lavanda, si lo que quieres es hacer una relajación. También puedes utilizar, por ejemplo, las esencias de baño. La esencia de baño de enebro, si tú quieres, si tienes los pies muy adoloridos, si quieres ayudar a quitar ese dolor en pies, utiliza la esencia de baño de enebro. También puedes utilizar la esencia de baño de melisa, si lo que tú quieres es relajar. O también la esencia de baño de tomillo, si la persona está con un poco de resfrío, congestión, y quieres ayudar a descongestionar, ¿no? También hay otros aceites esenciales que puedes utilizar. Por ejemplo, el aceite esencial de titri, maravilloso. Si la persona tiene hongos entre los dedos de los pies, puedes utilizar el aceite esencial de titri, y realmente es mágico. Ahora, ¿cómo es que vas a utilizar? ¿No? Puedes diluir definitivamente los aceites esenciales en el pedibat. No lo coloques directamente al agua porque los aceites esenciales van a flotar en el agua, ¿no? Y definitivamente, si los callos y las durezas, si bien es cierto, se utiliza el agua caliente para ablandarlo en verano. Si tú quieres refrescar, puedes ponerle unos cubitos de hielo para que puedas desinflamar. Entonces, a ver, querida amiga, pues yo te quiero enseñar, este es nuestro pedibat, maravilloso el pedibat. Lo único que necesitas es aplicar media tapita, ¿no? Media tapita o una tapita en dos litros de agua o el agua suficiente que te cubra los tobillos, ¿no? Y de esa manera yo lo uso, de esa manera, te cuento desde mi experiencia, yo lo uso de esa manera, una tapita que te cubra los tobillos, y ahí aplicas el aceite esencial y lo viertes en el agua. Entonces, ¿cuánto tiempo puedes remojar los piecitos? 15, 20 minutos, ¿no? Remojas los pies y tú te vas a dar cuenta que las callosidades comienzan a inflarse como si fuese en globitos. También te ayuda mucho a ablandar todas las cutículas y a veces hay unos callitos que se quedan como que, que les llaman, ojo de no sé qué cosa, ya, que se te ponen ahí en el dedo chiquito meñique, pues también te ayuda a ablandarlos y es muy fácil después retirarlos, ¿no? Entonces, este Pedibat para mí es uno de los primeros pasos, el básico y realmente el que más debemos utilizar para el tratamiento de pies y piernas, para que tú puedas higienizar los pies y sobre todo desinflamar. ¿Cuántas veces a la semana puedes hacerlo? Dos veces a la semana, tres veces a la semana, realmente no hay ninguna contraindicación de que lo hagas, al contrario, te va a ayudar a desinflamar los pies de una manera maravillosa. Y ya sabes, si tienes algún aceite esencial ahí en el camino que quieras aplicarle, pues yo te recomiendo que se lo apliques, ¿no? Porque te va a ser de muchísima necesidad. Bien. Ahora, ya tú sabes que el aceite esencial de lavanda, que también lo tenemos ahorita en oferta, en ese trío, ¿no? De la tranquilidad, es un multipropósito y te da beneficios emocionales y beneficios físicos, ¿no? Y es un aceite esencial para la relajación y la tranquilidad. A nivel de piel, va a trabajar sobre la piel irritada por eczemas quemaduras, como lo descubrió mi Gatio José. Y lo puedes aplicar sin diluir sobre la piel o mezclado con los vehiculares de aroma pleno. Y a nivel emocional, ya sabes que es un aceite esencial que ayuda a calmar, a relajar, ideal para los momentos de estrés, promueve las noches de buen descanso nocturno. Así es que yo te sugiero que, sobre todo, si vas a hacer tu remojito de pies en las noches, pues aplícale la lavanda y te va a ir de maravilla, querida amiga. Además, el aceite esencial de lavanda es excelente para relajar, calmar los nervios, para los momentos de estrés, para promover el descanso nocturno, para regenerar la piel cuando se sufren de quemaduras, y para las alergias, los eczemas. No irrita la piel, es el único aceite esencial que puedes aplicarlo puro en la piel y también puedes aplicarlo en las muñequitas, atrás de las orejitas, para que te relajes. Es un multipropósito, ¿ok? Es uno de los aceites esenciales también, esto como un tip, chicas, que puedes usar en niños, en bebés recién nacidos. Una gotita, ¿no? Le pones en una gotita y la pones ahí en su camita, ¿no? Para que puedas ayudarte con los aceites esenciales y puedas ayudar a relajar al bebé. ¿Bien? Ok. También podemos utilizar la menta, ¿no? La menta es excelente, sobre todo si tienes problemas de várices, porque la menta va a ayudar muchísimo a la circulación, ¿ok? Es el aceite esencial de la precisión, de la concentración, tiene un aroma estimulante, fresco, ayuda a retomar el foco, el control, y es ideal para quienes estudian, trabajan o están en un ambiente con muchas distracciones, ¿ok? Y a nivel físico, es excelente en compresas para bajar la fiebre, para los buches, en caso haya mal aliento, o también cuando hay pesadez o gases, la menta es maravillosa. Acuérdate, la menta no la puedes usar pura en la piel, este sí lo tienes que utilizar mediante tus vehiculares, ¿no? Que puede ser tu aroma blend, tu crema aroma blend, o tu aceite aroma blend, o tu colonia blend. Así es que ya sabes, querida amiga, este aceite esencial de menta, maravilloso para complementar tu tratamiento con el petivad, que es el paso número uno para tener pies hermosos. Y acá en la manzanilla, que no podemos dejar de hablar de nuestra manzanilla, que es calmante, con efecto tranquilizante, y te ayuda a calmar los nervios, alivia sentimientos de depresión, tristeza y posee una acción sedante y suave. Y también ayuda a aplacar los enojos, la ira y a estabilizar emociones. Y en los beneficios físicos, es analgésico, antiinflamatorio, relaja y calma las irritaciones. También ayuda para los dolores y las contracturas y espasmos musculares y promueve la regeneración celular de la piel. Así es que ya sabes, combate infecciones y tiene propiedades antialergias. Así es que imagínate estos tres aceites que te he explicado brevemente y los vamos a ver un poquito más en el próximo taller de Aromaterapia. Y este es el titri, que realmente no puedo dejar de ponerlo, porque el titri es un antibiótico natural. Tiene propiedades antibióticas, bactericidas, cicatrizantes, regeneradoras de la piel, analgésicas, fungicidas. Trabaja súper bien por el tema de los hongos antivirales y este va a ser el favorito que vamos a utilizar cuando tengamos hongos en las uñas, hongos entre los dedos de los pies. Y lo puedes utilizar con tu pedibat o también lo puedes utilizar solo en los hongos de las uñas. Para aplicarlo en los hongos de las uñas, ¿qué es lo que necesitas hacer? Limas bien la uña, le desgastas la capita de la parte superior, recortas bien la uña, limpias por completo y ahí le echas una gota diaria y vas a hacer frotaciones para que el aceite esencial se absorba, ¿no? Por eso es que limamos un poquito la uña para causarle esa porosidad para que absorbe el aceite esencial. Y si haces esto todos los días y haces este tratamiento, pues yo te garantizo que la uña te va a crecer sanita, sanita, sanita. ¿Bien? Perfecto. Entonces, pasamos al paso dos. Pediescrab, ¿no? El pediescrab es un exfoliante de origen natural súper efectivo. Tiene aceite de jojoba cristalizado, semilla de palma, enebro, eucalipto, naranja, pino enano, romero, salvia, alcanfor, amamelis y cera de abeja. Y este exfoliante no es cualquier exfoliante, chica. Mira todos los ingredientes naturales que tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Retirar la piel muerta y reseca de los pies. Ayudar a afinar la piel de los callos y las durezas, dejando los pies suaves y sin rugosidad. Suavizar y mejorar la textura de la piel. Reducir los callos y las durezas. El masaje y la exfoliación va a estimular la circulación sanguínea y va a preparar la piel de los pies para una mejor absorción de los productos que después vamos a aplicar, ¿no? Entonces, este Pediscrap, y si vas teniendo alguna pregunta, la vas poniendo en el chat para irla contestando. Este es nuestro Pediscrap maravilloso. Solamente es un poquito lo que tú necesitas realmente agregar, ¿no? Y es un exfoliante natural súper bueno. Yo te cuento que cuando tú exfolias y haces el tratamiento en un solo pie, te vas a dar cuenta que te aclara, ¿no? En uno o dos tonos. Porque sí, pues, muy pocas veces exfoliamos nuestros piececitos. Nos olvidamos de los pies, ¿no? Solo lo hacemos en el verano. Pero en el invierno casi no lo hacemos. Entonces, necesitamos exfoliar los pies, ya que este exfoliante te va a aportar también propiedades que te va a permitir que tus pies reciban mejor los otros productos que vamos a agregar a continuación, ¿no? Exfolia con un poquito de agüita, ¿no? Y vamos acá. Y fíjate la diferencia. ¿Te das cuenta la diferencia? Este exfoliado, este no. Y mira la diferencia, ¿no? Entonces, definitivamente, sí hay una diferencia notoria. Por eso es importante exfoliar la piel, ¿correcto? Así es que, querida amiga, yo te animo a que utilices tu pedi-scrap una o dos veces por semana. Yo normalmente lo tengo en la ducha, ¿no? Entonces, una o dos veces por semana exfolio en los piececitos mientras me voy duchando, que también es una alternativa que podrías utilizar. Es un tip que te doy. Así es que puedes hacerlo de esa manera. ¿Bien? Ok. Después de tu pedi-scrap, acá tenemos el paso número tres, y es la hidratación. Nuestro pedi-crim que está de oferta. Este pedi-crim es un hidratante profundo, especialmente desarrollado para la piel de los pies. Nutre la piel gracias a su alto contenido de aceite de almendras. Chicas, este pedi-crim tiene 15 aceites esenciales. La base es el aceite esencial de almendras, pero además tiene 15 aceites esenciales. Así es que imagínate la crema maravillosa que te vas a echar en los pies. Gracias a su alto contenido de aceite de almendras va a ayudar y a evitar que se sienta áspera la piel con grietas o rugosa, ¿no? Va a reconfortar los piececitos cansados y doloridos a través del pasaje. Además, va a brindar confort y descanso a los pies fatigados y doloridos, ¿no? Y puedes usarlo también en codos o en rodillas resecas. Este pedi-crim, y acá te quiero regalar un par de tips. Si estás en tu casita relajado, aplícate y ponte un parcito de medias de algodón durante un rato o toda la noche para potenciar la acción hidratante. Te vas a sorprender lo suave que te van a quedar tus piececitos. También puedes utilizarlo con una gotita de el aceite blend de juice, el mismo que usamos para realizar masajes, ¿no? Para ayudar a nutrir cuando tenemos las uñas secas, agrietadas o resquebrajadas, ¿ok? Y definitivamente, dependiendo de la época del año, nuestra sugerencia es que tú utilices el pedibón en las mañanas y el pedicrim en las noches. Te explico por qué. A ver, esta crema para pies que ahorita está en oferta y está súper, súper cómoda, es súper buena porque lo que tú vas a necesitar es un poquito nada más y puedes aplicar en el codito, ¿no? Para ayudar a hidratar los codos o las rodillas resecas y también puedes aplicarlo definitivamente en los piececitos. En el verano, yo no te recomiendo que utilices la crema de pies antes de ponerte las sandalias porque como es altamente humectante, tus piececitos van a estar bailando en las sandalias y te vas a sentir súper incómoda. Te recomiendo que la uses en la noche, ¿no? Y durante el día, sí, de hecho, usar tu pedibón que ahora vamos a hablar bastante del pedibón porque es un productazo que no te puede faltar sobre todo ahora en el verano que los pies tienden a sudar, ¿no? Ya que las sandalias y los zapatos que hay que son tan lindos normalmente son sintéticos. Entonces, ahí vas a usar bastante tu pedibón, ¿sí? Bien. Entonces, este pedicrín, pues incluso si quieres aplicarle una gota de aceite esencial de menta, si quieres sentir más frescor en los pies y no hay ningún problema de ponértelo en los piececitos con una gota de menta, te va a ir súper bien también. Así es que no hay ningún problema. Y si quieres relajarte un poquito más, le pones una gota de lavanda o una gota de manzanilla, entonces ya tú vas a ir jugando con los aceites esenciales porque dependiendo del beneficio que le quieras dar también, ¿verdad? Ahora, el cuarto paso es deodorizar. Deodorizamos. Y tenemos para eso dos sprays. Tenemos el pedibón y el spray de tipri. Tú vas a refrescar y deodorizar, ¿no? Tienes estos sprays, tienen extractos y aceites esenciales bactericidas que impiden que se descomponga el sudor cuando entra en contacto con las bacterias de la piel. Va a ayudar a mantener los pies secos, va a desinflamar, va a relajar y reconfortar. El pedibón es de uso diario, al igual que el spray de tipri, ¿no? Sin embargo, el spray de tipri nos va a ayudar bastante para la prevención de pie de atleta y para esos honguitos tan molestos que a veces tenemos entre los deditos de los pies, ¿ya? El pedibón es un spray compuesto por una delicada mezcla de aceites esenciales y extractos naturales como el patchouli, salvia, eucalipto, enebro, lavanda, romero, entre otros. Esta combinación única refresca, desinflama y deodoriza. Muchos de estos ingredientes naturales son bactericidas e impiden que se descomponga el sudor cuando entra en contacto con las bacterias que se encuentran en la superficie de la piel. Por eso, va a ayudar a mantener los pies secos y frescos. Y el spray de tipri lo vas a usar si tienes predisposición al pie de atleta, ya que tiene manuca, rosalina y el tipri es un antibiótico natural o tenu, ¿no? Es súper reconocido por sus beneficios antisépticos, antivirales, antimicóticos y el spray de tipri es un aliado perfecto para prevenir y combatir este tipo de afecciones en los pies. Excelente para deportistas, queridas amigas, personas que van al gimnasio, a la piscina o personas que simplemente tienen esa predisposición de los piececitos que están, este, déjenme dejar de compartir porque creo que se cortó la transmisión del Facebook, ¿no? A ver, había varias personas viéndolo, pero creo que se cortó la transmisión, no, 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 sí seguimos, seguimos ahí, perfecto, ¿no? Entonces, fíjense, nuestro spray, el pedibón, ¿no? Perdón, este es el spray de titri y también tenemos nuestro spray pedibón, los dos los podemos utilizar, cualquiera de ellos, ¿no? Tú vas a elegir utilizar uno o el otro dependiendo, si tienes predisposición a los hongos o usas zapatos cerrados todo el tiempo y sudan mucho tus pies o hay mucho mal olor, pues yo te recomiendo, usa el pedibón y si tienes propensión a lo que son hongos, pie de atleta, usa el spray de titri. Muchas personas preguntan si los niños también los pueden usar, por supuesto que sí, que lo utilicen, acuérdate que nuestros productos son hechos en base a aceites esenciales, no va a tener ninguna contraindicación, si es que tus niños que han estado adolescente en la etapa de la pubertad y que andan todo el día en zapatillas, ya porque a los chicos ahora no les gusta usar zapatos sino todo el día andan en zapatillas y a veces se sacan las zapatillas y esos piececitos huelen, Dios, entonces aplícale el spray, ¿correcto? ¿Para qué? Para que evite la sudoración y el mal olor de los pies. Incluso yo lo que hago es cuando voy a usar botas, ¿no? En invierno, le echo el spray de titri dentro de la bota, dentro de la bota dejo que se seque y ya después me pongo la bota con las medicinas, ¿no? Entonces esos tips también te regalo para que los puedas aplicar y los puedas compartir también con tus clientas. Acuérdate, ya viene el verano y no sé si a ti te ha pasado, pero a veces ves en la calle los piececitos con unas sandalias preciosas y los dedos llenos de talco, ¿no? Fatal. A mí me parece fatal. Así es que si quieres evitar eso, evitar sudar los pies, te echas el paybone y ya no vas a necesitar usar talco, ¿ya? Para que lo compartas con tus clientas, por favor, tienes ese tip maravilloso. El quinto paso es refrescar y activar la circulación con el pedibal. El pedibal ayuda a refrescar, descansa, reconforta la sensación de las piernas cansadas, inflamadas y doloridas. Además, ayuda a aflojar las tensiones que se acumulan luego de caminar o estar largas horas de pie. Vigoriza, estimula la circulación a través del masaje. Es ideal para las personas que están mucho tiempo paradas, ¿no? Hay chicas que trabajan y están mucho tiempo de pie o caminando mucho y en la noche sienten los pies cansados o si hiciste mucho deporte o si hiciste el bailetón del año, ahora que se viene el año nuevo, no importa si no puedes hacer fiestas o salir bailando en tu casa, vas a terminar con los pies cansados, pues aplícate tu pedibal. Es excelente para las personas que tienen problemas de várices y arañitas y el pedibal es una loción refrescante con extracto de rusco, castaña de la india, ¿no? También ayuda a activar la circulación, alivia la pesadez de las piernas cansadas e inflamadas. Para las personas que están embarazadas, por ejemplo, que se les tienden a hinchar los pies o las piernas es excelente utilizar el pedibal para desinflamarte, ¿verdad? Vamos a ver si acá hay alguna consulta, alguna pregunta y si quieres lograr esa sensación aún más vigorizante, agrégale un par de gotitas del aceite esencial de menta cada vez que te apliques tu pedibal, ¿ok? Es excelente. Tu pedibal también si quieres guárdalo en el frigider, en el refrigerador para agregar más frescura a la aplicación. No hay ningún problema, querida amiga. ¿Correcto? Y junto con el pedibal, que es un complemento también, pues yo te quiero presentar el benengel, ya que las venas de las piernas tienen válvulas unidireccionales que evitan el retorno de la sangre y cuando una válvula no funciona correctamente, la sangre vuelve a bajar por la vena inundándola, estirando las paredes venosas y es así como se provoca en el tiempo las várices y las aranitas. El benengel es un gel liviano, refrescante para personas con várices y aranitas. Su selección de aceites esenciales, extractos naturales de castaña de la India, rusco, antenaria, ayuda a tonificar y fortalecer la piel y su función de soporte. Además, ayuda a mejorar la distribución de hemoglobina que le da el color rojizo a la piel. Pues yo te comento que este benengel realmente es mágico. Es ideal para sentir las piernas más livianas y flexibles, para refrescar la piel brindando el alivio instantáneo, para reducir la apariencia rojiza de la piel, para disimular la apariencia de várices arañitas gracias a sus pigmentos iluminadores y a través del masaje ascendente activa la circulación reduciendo la presión y la molestia. ¿Quiénes lo pueden usar? Realmente todos, deportistas, personas que pasan muchas horas de pie o mucho tiempo sentados, y personas que pueden desarrollar problemas de várices. Bueno, primero te presento el perival. Este perival es súper rico, no necesitas echar mucha cantidad ya que corre bastante y siempre de abajo hacia arriba. Imagínate, este es mi pie, mi pie, mi rodilla y de abajo hacia arriba es la manera de aplicar. De abajo hacia arriba, ¿ok? Masajes ascendentes. Esa es la manera de aplicar el perival. Y una vez que te aplicaste el perival, lo mismo haces con tu benengel. Aplicas tu benengel, ¿no? Y este es mi piecita igual, mi rodilla y siempre de abajo hacia arriba. Ya, siempre de abajo hacia arriba, los masajitos ascendentes. Y simplemente lo vas a dejar ahí y vas a sentir el frescor, te cuento, inmediato. El frescor se siente inmediato, ¿no? Entonces, este es un tratamiento complementario. Muchas personas preguntan, ¿y tengo que usar los dos? ¿O puedo usar uno solo? Pues yo te recomiendo, si tú quieres tener un óptimo para que puedas tener más rápido y veas los resultados más rápidos, úsalo como un complemento, ¿ya? Y definitivamente la pigmentación y el color es totalmente diferente, hace que la piel como que se vea un color diferente gracias a los pigmentos del Benen Gel, ¿verdad? Entonces, yo te recomiendo que utilices eso y con estos últimos hemos terminado los cinco pasos que necesitamos para nuestro cuidado de pies y piernas. Paso número uno, relaja, higieniza, ablanda los callos y las durezas con el Pedibac. Paso número dos, exfolia y retira la piel muerta con el Pediescrack. Paso número tres, hidrata, suaviza, activa la circulación a través del masaje con el Pedicrim. Paso número cuatro, deodoriza, previene, ¿no?, los hongos con el Pedibon o el Spray de Titri. Y paso número cinco, refresca, descansa las piernas cansadas, inflamadas, con várices y arañitas con el Pedibail y el Benen Gel. Pues yo te quiero contar algo, ya yo me he aplicado los productos en este brazo y este no, y este brazo lo siento súper fresco, así, bien, bien, bien fresco como si me hubiese puesto algo súper mentolado y este brazo no, la sensación es inmediata, querida familia, ya, se siente inmediato un frescor, es una línea extraordinaria, recuerda que nuestros productos no son testeados en animales, dermatológicamente comprobados, no tienen ninguna contraindicación, puede usarla una embarazada, lo único que no podría usarla embarazada es la menta, ¿no?, pero los otros productos sí pueden utilizarlo, me refiero al aceite esencial de menina, ¿verdad?, pero los otros productos sí los pueden utilizar sin ningún problema, vamos a ver si hay algo más por acá, estos son, fíjate, tiene 42 ingredientes herbales, toda nuestra línea pedi, 42 ingredientes herbales, o sea, es una línea maravillosa, chicas, de verdad, yo les recomiendo, si ustedes nunca han probado la línea de pies, empiecen a probarla, esto lo dicen las expertas, cuando tú hagas, ¿no?, tu spa de pies y piernas, te vas a dar cuenta que estos productos son comprobados y aprobados por expertas, mucha gente los ha probado, mucha gente los ha usado, y te digo, cuando yo he hecho tratamientos personalizados con la línea de pedi, de yust, déjame decirte que muchas personas se han sentido súper, súper felices, han terminado súper contentas, así es, si a ti te gustó este encuentro de bienestar, tienes tres excelentes oportunidades, la primera de ser consultora, vamos a tener dos presentaciones de negocio en esta semana, una mañana, una el viernes, en la mañana, tres, mañana a las siete de la noche, viernes a las doce del día, y viernes a las ocho de la noche, así es que tienes tres oportunidades para que tú puedas disfrutar cualquiera de ellas, puedes ser anfitriona, si deseas acceder a nuestros productos gratis, ¿qué significa ser anfitriona para todas nuestras invitadas y también nuestras consultoras? ¿no? Que las anfitrionas son aquellas personas que ganan productos, tienen productos gratis de regalo, lo único que tienes que hacer es compartir con tus amigas y nosotros hacemos una demostración como esta, ¿no? y si tus amigas les gustó el producto y compran, dependiendo del monto de venta, tú vas a tener productos gratis a elección y puedes utilizar cualquiera de estos temas que nosotros vamos a tener para poder tratar, ¿no? y lo otro ser nuestra clienta preferencial, contáctate hoy mismo con la persona que te invitó a esta presentación, a esta demostración y dile, estoy interesada en tal, tal, tal producto, te comento que el de pies y piernas el Pedicrim está de oferta solamente hasta el miércoles 10, así es que por favor aprovecha esa oferta del Pedicrim, ¿no? Te van a mandar el catálogo, te van a mandar la guía de referencia, la lista de precios, todo virtual, todo virtual queridas amigas y yo voy a dejar de compartir pantalla para ver si es que por acá tengo alguna consulta, alguna pregunta, Aurora me pregunta si al Pedibón se le puede agregar una gotita de titri si es pediatleta, por supuesto, Aurora que sí, claro que puedes agregarle una gotita del aceite de titri y no hay ningún problema, ¿ok? Si es que tienen alguna de las preguntas por acá, ninguna, así es el Cita, el Cita Vázquez que está por el Facebook nos pone, lo máximo, el spa de pies con los productos yus, realmente es espectacular, el spa de pies con los productos yus, chicas, es espectacular, háganlo, yo les recomiendo, háganlo, ¿no? Y pruébenlo primero con la gente que tienen en su casa porque muchas veces nuestra familia no ha probado los productos yus, ¿no? Y a veces nos dicen, ay, pero qué tal será, serán buenos, acuérdense, esta línea de productos se vende por recomendación, ¿no? ¿Cuántas clientas tienes que te han recomendado? Muchas. Entonces, tu familia son las primeras personas que te van a ayudar a recomendar a otras personas para que tú puedas vender estos maravillosos productos. Así es que ya sabes y además para todas las consultoras que están en la sala, acuérdate que ya se viene este sábado, este sábado a las seis de la tarde tenemos nuestra asamblea de Región Saint-Gallen, ¿no? Y estamos haciendo algo súper especial para todas las chicas de la Región Saint-Gallen, así es que ya saben, chicas de Región Saint-Gallen, pasen su pedido esta semana, lunes, martes, miércoles, que estamos sorteando cuatro gift cards cada uno de 250 soles. Así que tranquilamente, ahí se te devuelve gran parte del dinero invertido en tu pedido de esta semana, ¿correcto? Así que ya saben, chicas, a ingresar sus órdenes y hacer más encuentros de bienestar que es la clave y el éxito de nuestro negocio. Chicas, los encuentros de bienestar, por favor, la clave y el éxito de nuestros negocios, ¿no? Y ya para finalizar a todas las invitadas pedirles que me escriban en el chat cuál de los productos les gustó o si eres consultora y nunca has usado la línea de los productos de pies, ¿cuál es el que más te gustó? A ver, por favor, escríbeme, escríbeme, escríbeme en el chat. ¿Cuál es el que más te gustó? ¿Ok? Participen, chicas, participen, participen. A ver, vamos a ver cuál es el, y también acá por el Facebook, cuál es el que más te gustó. A ver, si digo sorteo, seguro todas van a escribir. ¿Ah? A ver, ¿cuál es el que más te gustó de la línea de pies? Vamos a hacer una encuesta. Jenny, el perival para las várices. Perfecto, a ver, Jenny, ¿quién más? A ver, ¿quién más escribe? ¿Cuál es el que más le gustó, chicas? Excelente, Aurora, el perival, todos, Marisol, perfecto, buenísimo. Así es, todos los productos son extraordinarios. El perival, acá me pone Jessica por el Facebook, el perival y el peribón, así es, y los que no hayan probado todavía, pruébenlos, chicas, pruébenlos porque son realmente extraordinarios. Sí, claro, el perival es súper bueno, el pericrín es lo máximo, concuerdo contigo, Helen, el pericrín es lo máximo. Así es que ya sabes, así es, toda la línea, los resultados son excelentes. Chicas, usen los productos de Yus. Espero que este pequeño encuentro de bienestar te haya ayudado para que conozcas un poquito más la línea de Yus, así es que si eres mi invitada, contáctame por el inbox y vamos a tomar un par de fotitos, así es que chicas, las que están ahí, activen su cámara, no importa si están despeinadas, como digo yo, pero activa tu cámara para tomarnos un par de fotos. Vamos a ver, ahí está, no importa si estás trabajando, no importa si estás despeinada, no importa si estás en pijama, no importa, no, acá, todo es válido, todo es válido, ya, para tomar las fotitos, un par de fotitos, vamos acá, borrar el chat, listo, y muy bien, chicas, a Ingalien, que siempre estamos a la vanguardia de los encuentros de bienestar, excelente, buenísimo, vamos a ver acá, perfecto, buenísimo, excelente, y también agradecer a todas las chicas del Facebook, y ya saben, si quieres conocer un poco más acerca de la introducción a la aromaterapia, cómo funcionan los aceites esenciales, por qué son tan importantes, y vamos a hablar de los tres que están de oferta, te conectas a la una, y no importa, vas cocinando, vas moviendo las ollas, y vas escuchando un poquito acerca de los aceites esenciales, así que chicas, a la una nos vemos, besos, abrazos, y ya sabes, comparte el live con todas tus clientas, porque todas tienen que ver y conocer la maravilla de los productos, besos, chao, nos vemos a la una.